Estoy en mi altar, en mi otro altar, porque ahora ya tengo otro altar arriba, me cambié, bueno, pero aquí el punto es que estoy grabando este video para que vean que estoy haciendo unos trabajos de morrón, morrones, que son, este morrón es trinitario, muchos no saben, somos tontos, bueno, este trabajo del morrón trinitario sirve para tres cosas, para la suerte, para el amor y para quitar daño. Hay ocasiones que a las personas no les va bien el amor y no les va bien el dinero y tienen muchos, muchos dolores de cabeza y cosas así, ¿verdad? Bueno, pues lo que pasa aquí es que hay malas influencias, son negatividades que hay, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones que la gente dice, bueno, pues es que hay que se me quite la sal, pues quitarme el daño y en el amor y todo bueno, entonces existe un trabajo trinitario. Mira, mira, no me había fijado que estaba el cerrado corazón y el diablo a un lado, y no, se han peleado, es una pendejada que dicen que Dios y el diablo están enojados, son unos pendejos el que diga eso y aunque lo diga el rey. Bueno, por así decirlo, ¿verdad? Estos trabajos son tres en uno, ¿cómo es eso? Bueno, ayuda en quitar todo tipo de negatividades, abrir caminos en el amor, en el dinero, todo eso. ¿Cómo es? Aquí está. Bueno, ese tiene un frasco porque tenemos un amarre. Ahí está amarrada y dice, y el nombre de Lucifer va a quedar amarrada para siempre. Acá está, aquí tiene la veladora para quitar daños y mira, pero fíjense cómo está. Aquí vemos, está bien arrebatada la quita daños, la del amor está menos y la de la suerte está un poquito menos. No sé quién sea este, creo que es de aquí. Y acá, mira. Ahí va. Y acá también hicimos cuatro trinitarios. Estos trabajos son buenísimos para que la persona le vaya bien. Es un trabajo para que le vaya bien, para que le vaya bien, muy, muy bien, bien fregón en la vida. Si quieren un trabajo para que les vaya bien en el amor, en el dinero, en quitar daños, márquenme. Yo soy la cuerva del roble. Mi teléfono son el 81-16-58-40-84. 81-30-64-3867. Y no hagan caso a falsos brujos tontos que andan ahí diciendo que yo, que yo engaño a la gente y que la mamá y media. Yo hago los trabajos, todo lo que yo sé, yo lo hago y yo les digo, pero más yo milagros no hago. Yo hago brujería. Yo soy la cuerva del roble y estos diablitos ahorita los voy a poner allá arriba. Vamos a ver cómo le vamos a hacer. Yo soy la cuerva del roble y les deseo muchas bendiciones a todos.